Bienvenidos a este resumen informativo de En Caliente Noticias. Y comenzamos contándoles que fue identificada la víctima de un atentado sicarial en San Puez. Se trataría de Edinson Manuel Ramírez Banquet, de 39 años de edad. El hecho ocurrió en el barrio El Recreo de ese municipio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 35 grados de alcohol en volumen. De otra parte, dos personas resultaron heridas en hechos aislados. Uno de ellos en Toluviejo y otro en Coveñas. Los cuales fueron identificados como Cristóbal Antonio Racine Huertas, de 20 años de edad, y Julio César Hernández, de 23 años. Ambas personas fueron auxiliadas y llevadas a diferentes centros asistenciales. Uno de ellos estaría en grave estado de salud. Una persona que laboraba en Cincelejo murió en accidente de tránsito en la vía que comunica a Chinú Ponsagún. Según informaciones, se trataría de Mauricio Olascuaga. El hecho ocurrió la mañana de ayer domingo. Un joven sucreño falleció después de varios días de estar hospitalizado, luego de resultar gravemente herido de un accidente de tránsito ocurrido en Cartagena, el cual respondía al nombre de Riquelme Márquez Cortés, conocido como El Mello. Las autoridades investigan el hecho, ya que al parecer la moto que conducía en el momento del suceso no aparece. Un éxito total fue la Ruta de la Felicidad de Aguariente Amarillo de Manzanares, realizada en el Centro Comercial Viva de Cincelejo. Los asistentes disfrutaron de artistas en vivo, DJs, degustación, promociones, y ganaron muchos premios con la ruleta ganadora. El evento comenzó el pasado viernes y terminó ayer lunes festivo. En total fueron cuatro días de mucho guaro amarillo. Gracias. 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 Gracias.